El llamado fue hecho este martes por el dirigente comunitario César Trinidad, quien además pidió a las autoridades del gobierno la solución de diversas demandas. Por ejemplo, aquí donde estamos en este preciso momento en Vista del Valle, hay un cuartel que lo que tiene son tres policías, para una población tan grande. Y por eso yo felicito al alcalde, a Les Díaz, que en este momento acaba de inaugurar el deporte, que ha sido uno de sus programas, porque entendemos que el deporte construye una muralla de contención hacia el desarrollo de la delincuencia. Quiero hacerle un llamado al general, como el Ministerio Público, para que ponga carta en el asunto, atención, atención a Vista del Valle. Hay un majo terrible de delincuentes. Esto da pena que un centro como Vista del Valle, con una población así, no tenga más seguridad de la policía, ni del Ministerio Público. Lamentamos, ahora miren cómo están los barrios de Los Espínolas y Colindantes, en Huelga, por cosas que son responsabilidad tanto del gobierno nacional, que en bastantes ocasiones se han solicitado. INTN, Robinson Polanco.